54, 55, papá, sí me está recargando Hola familia, bienvenidos al nuevo capítulo Hoy con la Minibot Este día tan espectacular, un día muy bonito Les voy a mostrar la carretera que vamos a andar hoy Y vamos a recorrer ese camino con la Minibot Miren el paisaje tan bonito acá en las tierras de Cundinamarca Hoy sabremos cuánto cargará nuestra patineta Vamos a subir una loma y vamos a bajarla nuevamente Conoceremos si realmente todo recarga Pues que esperan, acompáñenme Con el 100% de su carga Vamos a arrancar a subir las lomas o una pendiente en carretera Para ver su velocidad real Con su nivel de recuperación de energía Miraremos qué tanto recarga con el débil, con el medio y con el fuerte Y qué tanto se frena Vamos a ir con la opción más fuerte Que sería la que tiene más fuerza Esta opción también genera más gasto en batería Bueno familia, como bien lo dije antes Hoy sabremos qué tanto auto recarga nuestra patineta Minibot S2 Pero no antes de todo nos vamos a recorrer un camino de un aproximado de un kilómetro Bastante fuerte para probarla también con su suspensión Hay bastante trocha y también hay mucha subida También hay mucha bajada Así sabremos qué tanto es su amortiguación Su suavidez De igual forma esta patineta no es para esto Como bien lo ven ustedes No es tan fácil andar por estos lugares Pero es un desafío y una aventura Bueno como ustedes se dan cuenta es un poco rústica Pero la verdad me sorprende su fuerza Como lo ven ahí Bueno les aclaro Mi peso es de 72 kilos Para que se hagan una idea Más o menos De cuánta fuerza hace Bueno ya después de un largo camino Y un poco aventurero Su gasto fue del 12% Con dos pendientes aproximados de 20 grados a 25 Bastante fuertes y bastante resbaloso Procedemos a andar en esta carretera Que verdad Está muy linda Totalmente plana Y no le afecta en absoluto su rigidez Bueno como vamos viendo Ella va subiendo en esta pendiente Entre 15 y 18 kilómetros Espero que no me llueva Mientras que así va cogiendo velocidad Eso sí sin ninguna ayuda Vamos subiendo Una inclinación más o menos de Unos 20 grados Más o menos 15 a 20 grados Siempre está pesada la subida Pero ya subiendo Nos pasó el carrito Pero vamos a alcanzarlo El carrito ya viejito Pero ya subiendo Está cansando pero ya sube Espero no quemar el motor Pero dejémonos de vainas No subiríamos en bicicleta A esta velocidad Al menos que tengamos unas super piernas O seamos muy profesionales Yo creería que aquí subiríamos unos 14 a 12 kilómetros En bicicleta En todo terreno En cross nos morimos de hambre Para que ustedes tengan una idea Que tanto es No sé Para los que conocen La subida a la calera Es más o menos así De ese grado de altura Antes que se me olvide Con una altura de 2750 A nivel del mar Eso sí Tomémonos las selfies Bueno va a parar un momento Para poder revisar Cómo vamos de batería Y de recorrido Si ya es hora de volvernos No sé que de pronto me deje A mitad de camino Y no pueda llegar Mire cómo ha quedado mi maleta La verdad llovió bastante Y me he ensuciado un poco Bueno familia 54% Vamos a mirar Si es verdad Que autorrecarga Vamos a hacer el mismo recorrido Pero de abajo Ya me alza Ustedes saben que Para que autorrecargue Necesita ella Uy pero sí Llegamos en 52 Y está recargando Sí señores Pero necesitamos Una bajada más draba Pero pues Vamos como a 13 kilómetros Sin acelerar Entonces necesitamos saber Qué tan cierto Es la autorrecargada Y sí Sí se regenera Como vieron Está en 52 Ahora tiene 54 Vamos a hacer Otro pequeño impulso A ver Pero estamos esperando Para que haya menos tráfico Que haya menos tráfico 54% 55% Papá Sí está recargando Pero acaba de impulsarlo Y ya a ver si autorrecarga Sí señores Sí recarga Como vieron ustedes No es mentira No es mentira Pero pues obviamente Ella tiene que Frenarse Para autorrecargarse Esa es la triste historia Hay que unas bajaditas Bien buenas Tenemos Una autorrecarga Muy buena Vamos a mirar Nos estamos volviendo Finalmente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mientras que llegamos A una próxima bajada Les voy contando He probado Su fuerte En recarga Y la verdad Es que frena demasiado Pienso yo Que toca empujarla Y siento que estamos bajando Siendo así Ni siquiera Rueda Entonces En el medio Es un término medio Como dicen Pero la verdad No Tampoco me convence Mejor lo dejo en débil Con eso Alcanzo a rodar Un poco Más Y alcanzada A medio Recargar No es mucho Pero por lo menos Autorrecarga Si nosotros viajamos En una carretera De solo bajada Obviamente Ella se recarga Autotal Totalmente Es ya comprobable Esto fue una micro Creo 35 Vamos bajando Ahí suave 37 Sin acelerarla Sin acelerarla Voy a acelerar un poquito Para que el auto Se ripario Ajan Abajo De lo mejor Vamos a ver Un poco Año Vamos a ver Año No es No es No es Música Bueno, esta velocidad baja Un quemador así Después de una larga mojada Uy, ya llegó a los 40 Wow, sí señores Cierto recarga pero no es tan Regenerativa Medio regenerativa Música Entonces, espero que les haya gustado No olviden darle like, suscríbanse Y compartan Con eso me apoyarán bastante Hemos llegado con un 38% Hemos salido con un 100% Llegamos a la mitad del camino Con un 54% Pensé que íbamos a llegar en ceros Pero no, no es así La requerga generativa Si es posible Más o menos con un 20% después de haber recorrido 9.5 kilómetros pues no hay nada más que lavar la patineta miren cómo ha quedado bueno muchachos como ustedes saben tiene ip 54 que quiere decir que podemos lavarla más no profundizarla en una piscina ahí les dejaré el enlace para que por favor conozcan más de ella y suscríbase para unos mejores y próximos vídeos y y y y